Música Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que es tan rueda y despiadada Y que no le importa nada se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan rueda y despiadada Y que no le importa nada se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiado Tú verás lo que te toca siempre fuiste capuchoso Dice la gente que es tan rueda y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan rueda y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal María Luisa Y tú sin piedad te fuiste de mí Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal 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 Sabiendo que te amaba me pagaste mal